Pero bueno, te cuento que confío en ti, en que así como has estado mesurado, te vas a comportar, porque Giovanni está aquí. A ver qué es lo que le tienes que decir y qué tiene que decir Giovanni también. Adelante, Giovanni. Yo no me metí a fuerzas a la casa de nadie. Ella me invitó a pasar hasta su cama. Yo solo iba a entregar la carne y me recibía con un manjar calientito y en la boca. Yo pensé que yo era el único. Ella me dijo que ya se había separado de su marido. Lo último que dijiste, no te lo creo. Porque yo sé que te gustan las casadas. Pero a ver, vamos por partes. Vamos por partes. Tú ya habías visto a Víctor en la carnicería con Anaí. Víctor te ha estado buscando. Así es. Y tú no has querido ir a la carnicería. ¿Por qué? ¿Por qué Víctor te anda buscando? Por miedo. ¿Ah, tienes miedo? Mira, lo que pasa es que él quiere una explicación. Y la verdad, yo estoy escuchando todo lo que está diciendo Anaí de mí. Y la verdad, las cosas no son así. ¿Cómo son? Mire, ella, la verdad, sí va sola a la carnicería. Y yo le digo, pues, oye, chiquitita, ¿cómo estás? ¿Hermosa? ¿Aunque esté casada? Sí, pero ya no iba con su esposo. ¿Es que falta de respeto? No, pero ya no iba con su esposo. ¿Y qué? Pues, si está casada, de todos modos. Ella me dijo que ya estaba soltera. ¿Cómo crees? Ella me dijo que ya estaba soltera. Y por eso yo me permití el atrevimiento a decirle, ¿qué pasó, mamacita? Te ves bien hermosa, con ese pantalón bien pegado y todo. ¿Y ya con eso caen? No, no, yo no sé. Yo con tiempo. Y yo no le veo ninguna cachondez, pero yo no sé, cada quien su hormona. Y ella está mintiendo, está diciendo que yo la estoy acosando cuando no es así. ¿Quién acosaba a quién entonces? A ver, te pregunto primero algo. Me acosabas en un principio. Tú entraste a la casa de Víctor y Anaí. Así es. ¿Y a poco cuando entraste a su cuarto no viste cosas de hombre? Sí. ¿Y entonces? Pero yo pensé que él las había dejado ahí. Ah, por favor. Si están ya separados, ¿cómo van a tener las cosas del marido? Yo le voy a explicar cómo fueron las cosas. Mire, yo con ella ya llevo desde noviembre que vamos saliendo juntos. Y la verdad que no se haga mensa. No es cierto. No le hables así. No son las cosas. No le hables así. No las cállate tú porque quieras saber las cosas. No le hables así. Y te voy a decir las cosas como son. Mejor primero, escúchame la clase de mujer que tienes. Porque ella me dijo que no tenía ya su esposo. ¿Tú sabías que yo tenía su esposo? Porque tú ya no ibas a la carnicería. Tú sabías. Ella iba sola y yo le... Déjalo hablar. Pero ahí estaban sus cosas. Giovanni, no hables así. Sí, perdón. ¿Cómo crees? ¿Cómo que cállate? Pues es que me hace enojar. No, pues tranquilízate porque el que te va a callar soy yo. O sea, no te puedes comportar así. ¿Qué pasó? Él sabía en qué horario se encontraba mi esposo y en qué horario no se encontraba. Pero entonces llevas con él desde noviembre. Desde noviembre estamos saliendo juntos. Mira, ¿te acuerdas de los 15 años de tu sobrina? Tú estabas bailando con tu sobrina y yo a espaldas estaba yo besándome con ella. Y acaldeando. Y eso es lo que tú nunca hiciste. Él fue a seguirme. ¿Has visto qué tan rico le hago el amor a él? ¡Ey, por favor, Giovanni! ¡Giovanni! Eso es lo que le falta. Giovanni está totalmente fuera de lugar tus comentarios. Tú también tienes pareja. Sí, yo también tengo pareja. Pero ella está de acuerdo de... Ella me conoció así y ella está de acuerdo... ¿Está de acuerdo en qué? De que yo tenga otras parejas. ¿En que tú andes de... Sí. ¿Ojo alegre? Así es. ¿Está de acuerdo o se tiene que aguantar? No, yo a ella no la dejo sin comer ni nada. ¿Qué es eso? Cuando van a la carnicería, yo la chuleo y todo. Y eso no es acoso. Le digo, oye, chula estás y todo. Yo nunca les pregunto si tienen novio, si tienen esposo. Giovanni, es acoso. Y te puedes meter en broncas. Pero si ellos me la permiten. No, a ver, señora, ¿me puede permitir decirle unas palabras? Qué chula, qué chula, qué... Los hombres se tomaban la libertad de acosar verbalmente a las mujeres. Y hoy en día no solo contemplan una sanción económica, sino también prisión. Cuando una mujer es acosada en la calle debe denunciar para que el acosador verbal sea remitido a las autoridades. Tenemos mucho tiempo evitando este tipo de comentarios porque las mujeres son indefensas ante este tipo de situaciones y más porque lo hacen frente a una posición de poder o frente a muchos para causar risa y esto genera burlas. Entonces, sí, cuando se hacen este tipo de comentarios hay que denunciarlos inmediatamente o si escuchamos que se lo hacen a otra mujer, también apoyarla porque luego se sienten solas. Claro. Bueno, el punto de aquí, Rocío, yo en ningún momento la acosé a ella. Yo le voy a explicar cómo estuvieron las cosas. Y además, mire, desde hace dos años, desde hace un año fueron a la carnicería los dos juntos. ¿Y te gustó? Iban seguido, la verdad sí, a ella me gustó, pero yo la respeté. ¿Te gustan todas? Yo la respeté, sí, la verdad sí, pero yo la respeté porque iba él. Ya después yo le comenté, oye, tu esposo me dijo, no, ya no está conmigo. Así me lo dijo, ya no está conmigo. Y sí, como dice Rocío, sí, cuando yo entré a tu cama y a tu casa, yo veía tus perfumes y todo eso. Qué cínico. Y ella me dice, de verdad que sí, yo voy a escuchar un poco antes de salir, dice. ¿Sabes qué? La más faltaba. Es que gracias que me tocas y todo eso porque mi marido ya no me toca y por eso lo dejé. Y ¿sabes qué? Hasta yo pensé que te gustaban los hombres. Hasta eso. Ay, Dios. Por eso yo la... ¿Yo no te gustaba cuando yo te gustaba? Ya, 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 respétala. Giovanni, Giovanni, no tienes que ser tan explícito. Pues es que... No, a nadie nos interesa ni nos queremos imaginar absolutamente nada. Simplemente lo que queríamos saber es si cuánto tiempo tenías en una relación con Anaí, por qué no respetas a tu pareja, o sea, si tu pareja lo sabía. Pero bueno, a ver, Chimino, ponme un video donde sale María, la pareja de Giovanni, la quisimos entrevistar y, o sea, yo me quedé con la boca abierta con lo que escuché. A ver, público, si no le pasa lo mismo a usted. A ver, Chimino. Mira ahí. Sí. Hola, María. Soy de la producción de Acércate a Rocío y quiero hacerte una invitación al programa, ya que supimos que Giovanni, tu pareja, está saliendo con otra persona. Por eso quiero hacerte la invitación. Hola. La verdad no me interesa. Giovanni siempre ha sido así y yo estoy bien con él ahorita, yo no quiero ir a pelear. Desde que lo conozco él siempre ha sido así. O sea, no me interesa. Es como le estoy comentando. ¿Qué tal? ¿Ahora tienes hijos? No, no tengo. ¿Y ni piensas tener? No, pues... No, pues qué bueno. Digo, perdón, pero se agradece porque si no estás seguro de ser fiel a alguien. ¿Y si te cuidas con las mujeres con las que andas? Yo soy joven y la verdad, si ella me gusta y la coqueteo y ella quiere conmigo. Tienes una pareja, entonces por aquí tienes una pareja, si andas de picaflor. ¿Tú no te cuidas o sí te cuidas? Porque dijo Anaí que no, ¿te cuidas o no te cuidas? Nada más es una canita al aire. ¿Canita al aire? No, pues ya traes el cabello blanco, papacito. Encontré a mi esposa con el carnicero. Ese es el tema. Bueno, a ver, Víctor, ¿serías capaz de perdonar a Anaí después de lo que acabas de escuchar desde noviembre a la fecha? Mira, yo de verdad venía con la mejor disposición de perdonarla, de escuchar, sé que todos podemos cometer errores, sé que a veces, bueno, alguno comete una tontería y no por eso puedes perder la vida, ¿sabes? Pero después de que me deja como un idiota, ¿sabes? Yo vengo aquí a ver cómo poder arreglar a Scud, déjame hablar. ¿Pero tú te sientes idiota? De venir aquí, de hablar con ella, de intentarlo, sí, claro. Yo no, y yo te lo agradezco mucho. Quedas como una gran persona, déjame decirte la percepción que yo tengo, y yo creo que el público estará de acuerdo conmigo. Se me hace que eres un chavo bastante paciente. ¿Cuántos años tienes? 42. Por Dios santo. Un joven, un hombre decente que cree en el amor, que ha creído siempre en el amor, puesto que se dio chance a una segunda oportunidad, una persona pacífica que simplemente le vieron la cara. Pero perdón, eso es no quedar como un idiota. Más bien la que queda bastante mal es Anaí, porque abusaron de tu nobleza, abusaron de absolutamente todo, de tu lealtad y demás. Tú cumpliste, ella no. Suena bonito el yo haber hecho, yo haber cumplido, pero el escuchar tantas mentiras. El 14 de febrero, según esto, él ya estaba en mi cama, en mi casa, el 14 de febrero. ¿Y cómo sabes que el 14 de febrero? Porque dicen que está en noviembre, o sea, desde noviembre. Ah, no, bueno, no sé si el 14 de febrero en específico estuvo ahí o no, pero... Habíamos, estábamos cumpliendo el primer año y ya estaban saliendo. O sea, antes de que cumplían el primer año, ya ella, pues sí, estaba cometiendo una infidelidad. Pero Rocío, él no me tocaba. Entonces, imagínate, no me tocaba. ¿Y por qué no hablaste con él? Yo hablé con él muchas veces, inclusive yo llegué a pensar que él estaba saliendo con otra persona. ¿Y por qué no hablaste con él? Se lo dije, se lo dije, que si estaba pasando algo. ¿Y te dijo que sí? Que ya no le gustaba, que sí, ya no quería estar conmigo. ¿Y te dijo que sí? Me dijo que no, pero yo no le creía, porque de plano no me tocaba para nada. ¿Y entonces qué dijiste? Yo quería estar con él. ¿Y por qué no te divorciaste? Tenía la necesidad de estar con mi esposo. Oye, porque si yo sigo intuyendo que algo está pasando, pues simplemente mejor me divorcio. Es una mentirosa. En un principio, cuando él y yo nos casamos, o sea, él me tocaba, teníamos una vida sexual activa como toda pareja. Hasta que cometí el error de pagarle. Anaí, aunque te desesperes y trates de explicármelo, no existe una justificación. Ahora, ¿qué tal si hubieras tú resultado embarazada? ¿Le hubieras dicho a Víctor que era suyo? No, yo sí me cuidaba. Yo sí me cuidaba para no tener, para salir con esa situación. Muchas gracias, eres muy amable. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¿Cómo la descuidas? Sí. Me digas tonterías, menos tú, por favor. Debes de tener tiempo para todo. No, este, yo la acariciaba bien. Ahora resulta que, por favor, otra vez. ¿A mí no me digas? Otra vez. Ahora, ¿por qué no vas a trabajar? Pues sí, lo que pasa es que él me ha ido a buscar y la verdad, este... Sí, pero ¿qué le has dicho a tu patrón? Yo le quería dar una explicación. ¿Qué le has dicho a tu patrón? Ah, que yo le debo, que él me debe dinero y la verdad que no he podido ir porque, la verdad, este... ¿Y por eso no vas? O sea, ¿él te debe dinero o tú le debes dinero? No, que yo le debía dinero a él y a otras personas. Ajá. Por eso no he ido a trabajar. ¿Y tú qué crees? ¿Que tu patrón es menso o qué? No, sí, porque yo cuando me escondo... ¿Es menso? Cuando yo me escondo, este... ¿Y tú que es menso? Y dice, ¿por qué te escondes? Le digo, es que ahí vienen a cobrarme, pero nada más vienen a... ¿Y tu jefe te cree? Sí, sí me creo. ¿Y tú qué crees que va a suceder cuando te cachen? Pues a lo mejor me corra, pero yo voy a hablar con él, que cómo son las cosas. Que no te corra. Nunca le he faltado al respeto a él. Ajá. Y ni a su negocio. Pero a su negocio sí. Ni a su esposa. A ver, a su negocio sí. Porque ahí estás cometiendo tú tus fechorías, ¿o no, Mario? ¿Se puede meter en una bronca el dueño de la carnicería? De hecho, sí, es la forma en donde se comete el delito. El lugar donde él acosa y violenta a las mujeres es en la carnicería. Por lo tanto, en el local donde se comete el delito va a ser sujeto a investigación y puede ser clausurado y después las autoridades lo pueden embargar. Claro. Gracias. 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 Gracias.